Hoy, por supuesto, al alcalde de Alaurín de la Torre, Joaquín, gracias por prestarnos tus instalaciones, gracias por abrirnos las puertas de tu municipio, que hemos comprobado todos que están muy concurridos en la mañana del sábado. Ana María Corredera, vicesecretaria de organización a nivel regional, Andaluz, pero además portavoz de sanidad en el Parlamento, la que lleva todas las propuestas sanitarias al Parlamento y la que siempre se encuentra uno por respuesta cuando se llevan emociones. Y también nos acompaña Ignacio Subidón, que es el secretario provincial de Málaga de Sanidad. Me gustaría también dar los buenos días a AMARE, Asociación de Mujeres con Artritis Reumática, de Enferno, Remesupresidenta y Encarnas, Encarnas y Rocío también. La Asociación de Spondilitis, Fibromialgia, Luscus, Crohn, Profesionales Sanitarios, la Asociación de Voluntariado Islámico Cristiano, que también nos acompaña en el día de hoy, y también a todos los compañeros y compañeras que habéis querido estar con nosotros en la mañana de hoy. Como sabéis, esta van a ser la primera jornada de sanidad, la hemos denominado primera jornada sociosanitaria, porque queremos dirigirnos a todos los colectivos que tienen patologías crónicas. En esta primera jornada nos hemos dirigido a los enfermos reumatológicos y lo que queremos es analizar y poner sobre la mesa cuáles son vuestras necesidades. Queremos que vosotros nos hagáis llegar, a los del PP, a los que muchas veces somos los portadores de necesidades de colectivos que se acercan a nosotros, cuáles son vuestras necesidades que requerís de la sanidad pública y que hasta el momento no os ha llegado. Decir que el Partido Popular, a nivel regional, ha creado una plataforma que muchos de vosotros la conocéis, es una plataforma que se llama Andalucía Más Humana, que hemos pasado para que, bueno, la documentación de qué se trata, para que de alguna forma aunamos esfuerzos. Nosotros lo que queremos es recoger voluntades y sumar necesidades para que de alguna forma se haga saber a quién corresponda. Como sabéis todos vosotros, las competencias en materia de sanidad la tiene la Junta de Andalucía. Pero de verdad que sin vuestras movilizaciones, sin vuestro ánimo de que las cosas cambien, va a ser imposible. Porque aunque Ana María Cordelera esté ahí todos los días solicitando y reclamando a la Junta de Andalucía que cumpla con sus competencias, muchas veces nos encontramos con la negativa de que no es posible lo que pedimos, ¿no? Y yo creo que lo que pedimos es lo que vosotros pedís también.